Leandro Inocente, desde La Bodega, nos mima con una degustación. Muy contento, esta noche tenemos una reunión muy especial con la gente de Fabret Montmayu, que es una bodega muy representativa acá para nosotros y a nivel país. Así que, bueno, muy contento y con muchísimas ganas de poder disfrutar. Bien, ¿presentamos a quien nos acompaña en esta nota? Sí, está con nosotros el gerente de La Bodega, que es Julio Estataki. Así que, bueno, él nos va a dar una charla justamente de los vinos que tiene en La Bodega. Julio, ¿qué vamos a probar esta noche? Esta noche vamos a probar Malbec, el Reserva Malbec, que es nuestro caballito de batalla. Vamos a tomar un Cabernet Reserva para ir subiendo con un Assemblage, un Bivari Etail, la línea de HJ Fabre, un Malbec con un corte de Petit Verdot. Y después, por último, vamos a estar tomando un gran reserva de Fabre, un vino ya de alta gama, muy recomendado a nivel mundial y con muchos reconocimientos a nivel mundial. ¿Cuáles son los tips para una degustación? Los tips para una degustación, hay que saber mirar al vino primero, entra por los ojos el vino, saberle detectar los colores, después entrar con los aromas, a ver si lo que nos dicen que es un Malbec, sea organolépticamente, esté representado en la nariz, y por último, la prueba de la boca, el sabor, en donde también tenemos que tratar de encontrar los descriptores que hacen al vino determinado. Se disfruta con todos los sentidos, indudablemente. Discutiblemente, todos los sentidos participan de la ceremonia de la degustación.